Matilde, te tengo que saludar, dar las buenas noches, pero... Buenas noches. ¿Qué te pasa? Es como que lo estoy viviendo nuevamente. Lo estás viviendo nuevamente porque te has puesto... Te han escapado las lágrimas a relatar tu historia. Pero hay una realidad. Por favor, voy a pedir un poco de silencio en el plató, porque si no, no es posible concentrarse, por lo menos, para hacer una entrevista. Pero hay una realidad. Llevas a los tribunales a esta persona, a esta mujer, pero el juez no te ha dado la razón. No. ¿Cómo te enteras de esta situación? Yo me he enterado por una periodista. Una mañana que me ha llamado, a las nueve y media más o menos, me ha llamado y me dijo, Mati, ¿qué ha pasado? Y le digo, ¿de qué? Y me dice, es que Ana anoche estuvo llamando a varios periodistas, diciendo que ha perdido, que ella ha ganado el juicio y que tú has perdido. Le digo, pues, enterada no estoy. No sé... ¿No hay posibilidad de recurso? No, sí ya he recurrido y lo volví a perder. Y ya se cierran las puertas definitivamente. Sí, sí. Pero tú te sientes injustamente tratada. Sí. Injustamente. No sé por qué el juez le ha dado la razón a ella y a mí no. Vamos a conocer tu historia, pero también te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú has estado en algún momento en complot con periodistas para intentar arruinarle la vida a Ana Obregón o para lanzar falsos testimonios? No. No, Jaime. No, no. Muy bien. María. Lo cierto es que las acusaciones que se reflejaban en tu denuncia eran muy duras. Acusaciones que, como ha dicho Jaime, pues la jueza no le ha dado ningún tipo de credibilidad. Pero para ir entendiendo un poco lo que tú viviste, que calificas de infierno en casa de Ana, entre otras cosas decías que te obligaba a trabajar de manera interrumpida sin que ni siquiera te permitiese ni sentarte a comer. No, no es que no me haya permitido sentarme a comer. No había tiempo, porque ella se levantaba tarde, entonces se levantaba tarde y nosotros, mientras que ella dormía en esa casa, nosotros no podíamos hacer ruido, en lo cual teníamos que estar pendientes de ella. O sea, que hacíamos nuestra cosa, pero a puntitas. ¿Y si, por ejemplo, en el momento que ella está dormida, alguien llama al timbre? Ay, no, que no pase eso, madre. Teníamos que estar pendientes de eso, de la puerta y de todo, porque que no, si no se despierta, ya se nos... ¿Qué pasaba? Si se despertaba, ¿qué pasaba? Uy, 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 ya se nos armaba la cosa ahí. ¿Se enfadaba? Sí, claro. ¿Pero de qué manera se enfadaba? ¿Insultaba? Sí, ya se levantaba con los gritos. ¿Quién había tocado el timbre? ¿O quién había hecho ruido? ¿Con gritos y con insultos? Pues sí. ¿Qué tipo de insultos? Insultos, primero, con los gritos que bajaba ella, o tal, o desde su habitación, que ya se oía, porque han tocado la puerta, o porque ha sonado algo. Pero aparte os insultaba. ¿Cómo se refería a vosotros? A insultarme. Pues mira, Gustavo, a nosotros nos llamaba de todo. De todo. Gilipollas, un normal, de todo.